Hola a todos, queridos amigos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. En este video quiero brindarte información muy importante que está relacionada con las propuestas del retiro de FP para este año 2022. Quiero que conozcas cuáles son esas propuestas que justamente están vigentes porque han sido presentados a través de un proyecto de ley al Congreso de la República. Yo por ahí he visto varios videos con títulos de retiro de 4 UITs, con retiro de 5 UITs y con el retiro del 100% de los fondos de tu AFP. Bien, lo que quiero, como te decía, es que tú conozcas cuáles son las verdaderas propuestas que se han presentado y cuáles son noticias que en realidad no tienen ningún respaldo. Te comento, ¿existe actualmente alguna propuesta para retirar 4 UITs de los fondos de FP? No, es falso. A la fecha no existe ningún proyecto de ley que nos indique el retiro de 4 UITs de nuestros fondos de la FP. ¿Existe la propuesta para retirar 5 UITs en este año 2022 de nuestros fondos de FP? Tampoco, es falso. Bien, lo que sí existe es una sola propuesta, que es este proyecto de ley, que es el número 929, que ha sido presentado por el congresista Luis Roberto Camiche Morante, del Partido de Perú Libre, que tampoco abarca a todos los beneficiarios. O sea, no es un retiro que sería para todos. ¿Por qué? Te voy a explicar. Este es el proyecto de ley que te comentaba, que es el número 929, y lo que se dispone básicamente en este proyecto de ley es que se va a devolver el 100% del saldo de los aportes previsionales a aquellas personas que se acogieron al beneficio de la ley 3192. La ley 3192, justamente es la última ley que establece el retiro de fondos de hasta 4 UITs de tu AFP. Así, labores o no labores, esta devolución era para todos, excepto para las personas que calificaban para acceder al régimen de jubilación anticipada por desempleo. Entonces, este proyecto de ley solamente abarca a las personas que se acogieron a esa ley establecida. Es decir, si tú retiraste bajo la ley 3192 tus fondos de AFP, no te establece aquí si retiraste una UIT, dos UIT, tres UIT o cuatro UITs. No, te dice si te acogiste. Entiéndase que si tú retiraste algo bajo esa ley, también serías beneficiario de este proyecto de ley. Pero si tú no retiraste nada bajo esa última ley, no te correspondería bajo las condiciones que han establecido en este proyecto de ley. Sinceramente, este proyecto de ley para mí no va a ir. O sea, seguramente, o sea, no va a ir tal cual. Seguramente, cuando ya se discute en la Comisión de Economía del Congreso, va a variarse a través de un texto sustitutorio. Porque no creo que en este caso devuelvan el 100% de los fondos de AFP. Porque supongamos que tú en tu fondo tengas 100.000, 200.000 soles. La verdad, lo dudo, ¿no? Lo que sí podría hacer en todo caso es establecerse límites, ¿no? Como, por ejemplo, modificar este objeto e indicar que va a ser un retiro, un ejemplo, hasta cuatro UITs, hasta cinco UITs. O hasta las UITs que en este caso se debatan en la Comisión de Economía. Y, bueno, a través de un texto sustitutorio se establece que no solamente sea para las personas que se acogieron a esta ley. Y, bueno, quizás sea para todos sin ninguna condición alguna, ¿no? Entonces, este es el único proyecto de ley, queridos amigos, que está vigente para este año 2022. No se ha presentado otro proyecto de ley que establece, en este caso, el retiro de cuatro o cinco UITs, como por ahí he visto noticias. Así que te invito a que te suscribas a este canal para que tú puedas recibir información veraz y oportuna respecto a estos temas de actualidad. Bien, como siempre, esperando que les haya servido mucho este video. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense.